Cada día se acaban las excusas para no asistir a la escuela. La entrega de nuevas bicicletas a estudiantes que viven en zonas rurales ayudará a mejorar el acceso y la permanencia en el aula. Esto es un componente muy importante, muy básico, frente al mejoramiento del nivel sintético de la educación en el departamento del Cesar. Esta dotación de bicicletas pretende no solo mejorar la movilidad de los estudiantes, sino la calidad educativa, pues se asegura la estancia de los jóvenes en la escuela. En la zona rural, el tema del transporte es de verdad una piedra en el zapato para que los niños lleguen a la escuela. Con la entrega de bicicletas se mejora esa situación y seguramente va a apuntar a la calidad educativa. La distribución de estas bicicletas será destinada a dos establecimientos educativos oficiales por municipio, aquellos ubicados en las zonas rurales que tengan educación media. Estas bicicletas van dirigidas a todos los estudiantes de educación media. Educación media para todos que es el componente que ha establecido el Ministerio de Educación Nacional. A los estudiantes de noveno, décimo y once serán los beneficiados.